Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, una charla abierta sobre salud y obesidad y la jornada de deportes universitarios. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Cada 24 de marzo recordamos el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La Universidad Pública tampoco se olvida y la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria realizó una serie de actividades para ejercer la memoria y reflexionar sobre la última dictadura cívico-militar. Estamos conmemorando, recordando y construyendo la memoria colectiva 39 años del golpe de Estado más sangriento de la historia argentina. Estamos haciendo el siluetazo, que es un movimiento político-artístico donde la gente viene, se presta para hacer el molde, digamos, o para pintar la silueta. También tenemos la muestra de Nicolás Arrúe, donde es una muestra sonora y visual, donde uno puede transitar y a través de luces y sombras. Bueno, justamente completamos esta obra donde nos hace un momento y vemos la sombra de esa gente que ya no está, ¿no? Son las presencias de esas sombras de los desaparecidos. La presencia surgió como, digamos, como una culminación de un proceso de búsqueda mío y, digamos, también de mi familia, que me acompañó mucho, mi esposa y mis hijos, a raíz de mi papá desaparecido. Bueno, el siluetazo nace, lo empezamos a pensar en 1981, 82, porque la verdad es que no había una imagen de qué implica representar lo que no está. Esa es la clave, ese es el núcleo. El que la representación tenía que aspirar a representar a los que estaban desaparecidos. Y el rol de la universidad, sobre todo de la universidad pública, tiene que ser no solo la construcción de profesionales, sino la construcción de ciudadanos. Ciudadanos con memoria, con memoria histórica y, sobre todo, con una memoria colectiva. Es parte de un proceso social y que, bueno, mi papá desaparecido no me falta a mí solo, sino que le falta a todo el país y que todos los desaparecidos nos hacen falta a todos. Y me parece que lo mejor que puede pasar es que esté expuesto en un lugar público, donde hay chicos, donde se mantiene viva la memoria. La obra social de nuestra universidad organizó una charla abierta a toda la comunidad sobre la obesidad y el sedentarismo como factores de riesgo. El eje estuvo puesto sobre el ejercicio periódico, el trabajo en grupo y un plan de alimentación saludable. Desde el año 2009 se vienen realizando campañas de prevención y hacemos nosotros desde la obra social una fuerte inversión en lo que es prevención. En este caso, y como en la mayoría de los casos, lo que hacemos es atar las campañas a lo que el Ministerio de Salud, bajo la línea de la OMS, va promoviendo año tras año. El lema de este año, del 2015, es la inocuidad de los alimentos. Bueno, el objetivo era tratar de llegar de manera más clara a la gente de cuáles son las necesidades, cuál es el estado de situación y que para que la gente entienda cuando hablamos de ejercicio, de sedentarismo, de la importancia de moverse y obviamente lo que más tiene que ver con nosotros que es con el sobrepeso y la obesidad. El objetivo principal es la prevención. A nosotros nos interesa disminuir básicamente todos los problemas que tiene y que ocasiona el sedentarismo. Entre ellos el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física. Entonces, como un trabajo de prevención, lo que nosotros realizamos son campañas para tratar de prevenir esos males. Las actividades comunitarias como esta, como cualquier actividad generada desde este ámbito, eso, tienen un plus a favor, ¿no? De que si yo soy vecino, sí, voy a adherir a la actividad porque la universidad es una universidad seria, con profesionales serios, con un equipo de trabajo serio y eso a mí me da confianza y me da seguridad. A nosotros nos interesa que la comunidad participe. O sea, somos una universidad pública, somos servidores públicos los que trabajamos aquí. Entonces, tenemos una responsabilidad con la comunidad también. Por ello mismo, esta charla es abierta. O sea, tratamos de que la comunidad también sea partícipe y también nosotros poder detectar cuáles son sus necesidades para articular a su vez con extensión universitaria actividades para vincular tanto obra social como universidad como comunidad. El programa de integración y desarrollo deportivo realizó una jornada abierta en la que se buscó mostrar los distintos deportes que pueden practicarse en nuestra universidad. El objetivo que nosotros tenemos con esto simplemente es difundir y promocionar las actividades gratuitas que la universidad realiza en materia deportiva para toda la comunidad universitaria. El rugby tiene una característica que son muchos jugadores con cualidades específicas en cierto momento del juego y necesitamos mucha gente. Nosotros necesitamos por lo menos 30 personas para poder tener un equipo competitivo. Entonces, es importante que vengan y se anoten y puedan participar, hayan jugado o no hayan jugado. No es necesario que hayan jugado. Hoy tenemos algunas cositas de rugby, de volei, tenis de mesa, tenemos básquet y unas clases de gimnasia que van a haber por la tarde. Bueno, hoy para nosotros es una jornada especial porque está entrando mucha gente, están en los talleres de vida universitaria que nos ayudan mucho a mostrar los deportes. Para básquet, que es un deporte ciertamente limitado porque si no tenemos aro, no se puede hacer. Para nosotros es un montón poder mostrar esto. Es muy bueno. Todos los deportes en los que la actividad brinda la posibilidad de practicarlo de manera gratuita para toda la comunidad universitaria. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de comunidad universitaria. Estudiantes, docentes, trabajadores. Y todos pueden participar de torneos universitarios que se realizan durante los fines de semana. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página tv.unq.edu.ar. Recordá que también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!